Estas flores durante una semana, hasta posiblemente nunca se marchitarán porque son de las manos de María. Lo guardaré un tiempo en mi domicilio, en mi mesa preferida o en mi lugar preferido y recordando siempre a mi hijada María de la Cruz. Gracias mis amigos, muy agradecido. ¡Queremos escuchar a María de la Cruz! ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su aplauso, gracias a toda mi linda gente, a mis amigos, gracias de verdad. Y quiero agradecer a Dios, gracias por darme la vida y por permitir que el día de hoy esté enfrente a ustedes, mi público maravilloso. Y también quiero agradecer a mis padres, gracias a ellos, hoy cultivo nuestro folclor peruano porque ellos me inculcaron. Con la bendición de mi padre, que en vida fue, fortunado de la Cruz Ojeda, que desde el cielo derrama sus bendiciones para sus hijos y para mi linda madrecita. Que tal vez no le tengo cerca a mi lado, mi linda madrecita. Se encuentra en Italia, pero a la distancia le digo, le quiero y lo amo a mi madre. Y a mis hermanos, que se encuentran lejos de nuestro Perú, gracias por brindarme sus apoyos incondicionales. Y a mis padrinos, gracias por confiar una vez más en María de la Cruz. Y a mi esposo, Wilbrero Segura, gracias por apoyarme y amarme y quererme. Y a toda mi linda familia, y a mis suegros, Teodosio Segura, Teofina Yaranga, gracias por brindarme, por abrirme sus puertas de su lindo hogar. Y a toda mi familia, a todos mis primos, a toda la familia de Yaranga, y a todo mi público, gracias por venir, gracias a mi orquesta, Juventud Amable de Huancayo, auténticos hijos de Huacicancha, también gracias a toda mi linda, mis compañeros del arte, gracias por venir, gracias de verdad de corazón. El día de hoy quiero cantar con mis dos orquestas, ¿ah? ¿Dónde está Juventud Amable? Está el escenario, por favor. Quiero cantar con mis dos orquestas el día de hoy. Juventud Amables, Roduando, Arturo, ellos son mis primos, gracias por venir el día de hoy y apoyarme, y por estar siempre con María de la Cruz. A ver, quiero llamar a la orquesta Juventud Amables al escenario, gracias. A ver, vamos a llamar. A ver, ¿dónde está Juventud Amables? Que se pongan abajitos nomás. Y, amigas, amigos, vamos a pedirle a la orquesta, por favor, adelante, una media luna, adelantito nomás, de abajo al escenario, porque el escenario va a quedar chico para dos orquestas, por favor. Un ratito, mi querido Ezebio, Chato Grau, yo quiero que tú lo presentes a María de la Cruz, como siempre, porque hace rato dijo, el padrino que lo presente, el padrino, no solamente de un tiempo, sino de todos los tiempos, que siempre encalanó el folclor nacional a nivel de Cerro de Pasco. Un gran recuerdo para ti, William Elfinosa y Mecha de la Cruz, y te lo presenta una vez más, para que tú lo digas, a María de la Cruz. Así te presenta a las grandes. Muchas gracias, muy agradecida. También quiero saludar a Elvis Oré Vázquez, gran maestro, y también amigo y compañero de mi persona, que también ha tomado parte en el camino musical de María de la Cruz. Y también saludar a la familia Olivares, a Teófilo Olivares, y también a Juanita Olivares, mi familia, mis primos, con todo cariño. Mis últimos primos, ya no tengo primos, yo también, todos van partiendo. Bien, ¿estamos? Para hacer la presentación, ¿lice la máquina? Señoras y señores, que se rompa Italia, vuelve la triunfadora intercontinental, María, María de la Cruz, la Guasica en China de Oro. Que se escuñen aplausos, señoras y señores, palmas, tras una formalidad de un rubelín. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Palmas arriba! El sonido, por favor. ¡Jeje! Para ti, tu voluntario querido. Dios soy yo, Cristo es no, por la gracia que es Cristo, está aquí, Dios. ¡Jeje! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!